Mi carro no arranca, me está volviendo loco No importa lo que haga, no puedo hacerlo andar Le doy gasolina, pero no hay reacción Mi carro no arranca, qué frustración Voy por la carretera, necesito avanzar Pero mi motor está en huelga, no quiere arrancar Reviento el acelerador, pero no pasa nada Mi carro está en coma, qué mala jugada No entiendo qué pasa, por qué no funciona Mi carro está obstinado No quiere dar una vueltica Reviso las bujías, el aceite y la batería Pero mi carro sigue en coma, qué agonía No quiere dar una vueltica Reviso las bujías, el aceite y la batería Pero mi carro sigue en coma, qué agonía No quiere dar una vueltica No quiere dar una vueltica No quiere dar una vueltica